El ingeniero Oscar Banegas, asiduo defensor del medio ambiente, estuvo en San José del Guaviare, participando de una de sus acostumbradas conferencias. Asimismo participó en una jornada de resistencia civil contra las petroleras en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Ororo habló con él sobre estas actividades en defensa del patrimonio ambiental. Bueno, estoy muy satisfecho con los resultados a raíz de que ha habido una respuesta cada vez más creciente y favorable hacia la resistencia civil en pro de parar la locomotora mineral energética para que no entre a una región tan rica desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la agricultura o la sostenibilidad, que es también lo que en la ciudad se le dice la seguridad alimentaria. Todos sabemos que la región de la Realidad es la segunda región más fértil del país después del Valle del Cauca y es la despensa agrícola de Bogotá y Villavicencio, por lo cual dejar entrar a la locomotora mineral energética es atentar contra esa seguridad alimentaria. Hemos visto cómo se han organizado las comunidades, cómo cada vez están rechazando más estos proyectos que son extractivos, mineral energéticos y dañinos para los ecosistemas y lógicamente para la productividad de la región. Vanega Sangarita, quien recorre permanentemente el territorio nacional para advertir a las comunidades sobre las causas que derivan la afectación al ecosistema por las malas prácticas petroleras, reconoce que el agua se agota, por lo que se requiere políticas que estén encaminadas a preservar la vocación de pobladores como los del Ariari. Si no tenemos agua, no tenemos agricultura. Si no hay agricultura, no hay alimentos y si no hay alimentos, no hay vida. Por lo cual es importante que a través de políticas públicas se proteja una región como la región del Ariari. No podemos permitir que haya proyectos mineral energéticos en ninguno de los afluentes del río y menos en todo lo que es el Valle del Ariari, que es una zona que, vuelvo y repito, tenemos que brindar. De alguna manera se debe brindar. Y saludo, obviamente, la iniciativa de la senadora Marisa Martínez en el sentido de convencer al Congreso de la República a la protección de esta zona y tenemos que todos los ciudadanos, no solamente de aquí del Ariari, ni del Meta, sino de todo el país, apoyarla. Apoyarla para que esta ley sea efectiva y ojalá hacerle aportes a que esa ley sea mucho más nutritiva en el sentido de articulados que puedan garantizar de que en ningún momento se vayan a introducir en la región otros proyectos que acaben con los procesos productivos locales que son importantes. Démonos cuenta cómo los economistas dicen que los futuros ricos serán los que tengan tierras productivas. Y esta es la región que nosotros debemos proteger. Todos sabemos que donde llega la minería y llega el petróleo, los procesos productivos locales se acaban. Hay una enfermedad económica que se llama la enfermedad holandesa porque la región va a sufrir una hiperinflación y eso va a llevar a que los campesinos no puedan poder competir a nivel de jornales con la industria petrolera y por eso no van a encontrar mano de obra local para poder mantener la agricultura y mantener la ganadería. Entonces, nosotros decimos, petróleo sí, pero no en cualquier lugar. Y donde lo hagan, que no sea de cualquier manera. Hay que hacerlo también con buenas prácticas, mitigando los impactos ambientales. Y tampoco podemos hacer minería y extracción de petróleo con el sistema contractual actual, donde nosotros como colombianos somos víctimas de un saqueo de nuestros recursos naturales, donde poco le aporta a la economía del país el nuevo sistema contractual. El gobierno muestra cifras económicas de los aportes que hace la industria petrolera, pero esos aportes provienen de campos maduros, de yacimientos que fueron descubiertos hace más de una década, de yacimientos donde el país recibía gran participación o recibe gran participación en la renta petrolera, de yacimientos que pagan regalías del 20 o del 32%, de yacimientos donde más de la mitad de la producción es para el país. Hoy, el nuevo sistema contractual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la participación para el país es cero. Y escasamente pagan regalías que no superan el 8%, regalías que luego descuentan del impuesto a la renta. No pagan las empresas petroleras IVA, no pagan impuesto de remesas, se llevan el 100% de las utilidades a sus casas matrices, no pagan impuestos por la importación de maquinaria y equipos. O sea, son tantas las prendas tributarias que se le dan a las empresas petroleras y mineras que es más lo que le perdonamos en impuestos que lo que nos dan en regalías.